Yo, ando a este mundo Con pena y dolor Andando en uno me paso Cantando mi música No importa no lo que tenga Con mi hermano yo quiero estar Yo, ando a este mundo Con pena y dolor Esa noche con sufrimiento Te pido a ese gran señor Que pueda ser un santo Y siempre con tuyo Ando a este mundo Con pena y dolor Y siempre con tuyo Y siempre con tuyo Yo, ando a este mundo Con pena y dolor Con pena y dolor Siempre cantando Me paso el mundo entero Con mis hermanos Cantando y llevando música Con sabor yo Ando a este mundo Con pena y dolor Con pena y dolor Y siempre con tuyo Y siempre con tuyo Y siempre con tuyo ¡Suscríbete al canal!